El primer supermercado de hielo fue abierto al público en Bucarest, la capital de Rumania. A partir de este fin de semana y hasta la víspera de Navidad, la tienda de hielo Profi, instalada en la central plaza Giorgonescu, ofrece a los clientes más de 500 productos variados, desde alimentos hasta ropa. Cerca de 80 toneladas de hielo transparente fueron procesadas hábilmente para convertirlas en paredes y estantes de una tienda que abarca 150 metros cuadrados. Los recursos locales de hielo cristalino transparente no fueron suficientes y una considerable cantidad de material tuvo que ser importada de Polonia, informó ProfiRomania, parte de una cadena de supermercados belga comprada por la compañía polaca Enterprise Fund y conservada bajo la marca Profi, que actualmente opera más de 170 tiendas en el país. Para que la tienda esté en perfectas condiciones a lo largo del proyecto, la temperatura se mantiene en un máximo de 5 grados Celsius bajo cero y los más de 500 productos a la venta fueron seleccionados cuidadosamente y serán colocados por rotación para que sean adecuados a la baja temperatura. La tienda abrirá diariamente de las 15 a las 22 horas y quedará envuelta con una cubierta de lona al cerrar con el objetivo de mantener la temperatura baja. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Bucarest, Rumania.